¿Se acuerdan nuevamente su nombre completo, por favor? Jair López Gutiérrez. Señora Jair, ¿qué le parece que hayan iluminado esta vía a Morichal? Pues me parece muy bien, pues porque así se evitan accidentes que siempre se han presentado. Y pues, bien, agradecerle al señor alcalde por hacer ese proyecto muy bonito. ¿Era muy necesaria esa iluminación? ¿Qué problemas tenían? Pues se presentaban robos, accidentes y pues ya con eso se evita un poco.